Esa es una de las claves en este y en otros partidos, en todos los partidos quizás, tener una atención máxima, un nivel competitivo máximo, todo lo que podamos dar y a partir de ahí trabajar el partido a nuestro favor y saber que tenemos nuestras opciones y aprovecharlas, pero conceder poco y jugar con una atención del 150%. Sí, bueno, el Atlético ha cambiado un poquito la alineación con respecto a los últimos partidos, ha jugado en Europa, vuelve a jugar en Europa como bien dices, pero bueno, creo que si Simeone se caracteriza por algo es por el siguiente partido y este partido lo ha diseñado al máximo para crearnos dificultades. Nosotros tenemos que seguir en la línea del partido que hicimos contra la sociedad, conceder poquito, estar juntos y cuando te da al contrario las opciones aprovecharlas, que estamos demostrando tenerlas y poder aprovecharlas, luego será cuestión de acierto, pero la atención máxima y el nivel competitivo máximo es la clave para que consigamos sacar algo. Sí, siempre que me preguntáis por la plantilla siempre os digo lo mismo, es una plantilla, por eso somos un equipo y todo el mundo tiene que estar presto y listo para competir y ayudar al equipo en el momento que le toca. Manu es un gran ejemplo para eso y cualquiera que le conozca lo sabe muy bien y todo el mundo está a disposición del equipo, el momento que estés en el campo tienes que rendir al máximo y hasta donde puedas, que luego hay más gente que está para contribuir, lo importante es que los que entren contribuyan y bueno, eso es lo que pasó también en Vitoria y es lo que siempre intentamos, que cada integrante de la plantilla contribuya en su manera, no siempre jugando y eso es lo difícil para los jugadores, pero que estén ahí para cuando se les necesite que tienen del carro. Gracias.